Y acá estamos obviamente con sus capitanes, buenas tardes para todos, Virginia Gallardo, Cristian U. ¿A quién le van a dar la inmunidad el día de hoy? Bueno, estuvimos abarajando cositas, así que vamos a descartar alguna posibilidad. Para que sea todo más parejo, se la vamos a dar a Pitu. ¡Pitu! La inmunidad es para Pitu, llama la atención. Pero bueno, perdón, ¿hay algún porqué? Sí, más que nada porque hay participantes que por ahí son más arriesgados, que es el caso de Pitu. Y por ahí se inmolan por el equipo. Y es muy bueno en los juegos, así que tratamos de descartarlo para que sea más parejo después de él. Muy bien, quedó claro entonces, llama la atención, pero lo explico, Cristian. Ha pasado más de una vez que Bruno estuvo inmunizado. Al mejor, sobre la hora lo sacan para no tener riesgo. Este es el momento de la nominación. El equipo verde tiene que elegir a alguien que acompañe a Laura. ¿Quién será? ¿Quién será? El primero en votar será Martín Landeira. Piti. No hay más especulaciones. Hoy dos y dos. Dos rojos, dos verdes en la placa. Y un experimentado. Hace mucho tiempo que no iba a estar tan parejo un viernes. Es el momento de Micaela Biciconte. Un mirado nuevo para Micaela. A ver, ¿qué pasará? Y ahora ya votó Micaela y tiene que votar Gonzalo Gravano. Se sube el aplauso de las dos tribunas. Pero claro. Ahí tiene que votar Gonzalo. Y ahora es el momento de la capitana, Evangelina Carrozo. Ahí se acerca Evangelina. Me parece que van al directo uno. Ahí tocó. Pudo. Tardaba. Se habrán puesto de acuerdo a todos. Pareciera que sí. Están tranquilos. Ahora tiene que votar Laura, la nominada. Quien va a acompañar a ella. Quien va a acompañar a ella en la nominación. Y ahora es el momento de Nahuel. Adelante, Nahuel. Ahí va. Y cierra la votación uno de los campeones. Bruno Sanz Micheli. Fuerte aplauso de la tribuna. ¿Qué hará el equipo verde? Nahuel, que muchas veces está inmunizado y no es candidato. ¿Será nominado jefe? Muy bien, señores. Aprovecho para darles las buenas tardes y decirles que el equipo verde ya ha decidido. Casi por unanimidad. Una persona ha tenido un voto y fue Pity. Pity. Un voto para Pity. Y todo el resto de los votos son para Nahuel. Nahuel recibe el resto de los votos. Y entonces la inmunidad que hoy no tuvo por acumulación de inmunidades le cobra, así como le cobró a Federico, la camiseta negra. Era esperado, pero yo lo que quiero preguntar, el voto de Pity, ¿es de usted Nahuel? Sí, tenía que votar a alguien y no me quería autonominar, así que no, por nada en especial. Se lo tenía que dar a alguien y se lo dio a Pity. Muy bien, una vez más te toca... Sí, a mí me va a caer, por eso. Sí, sabías que te iba a tocar por la escalera, la famosa escalera, sabías que te iba a tocar. Sí, sí. Bueno, día difícil hoy a jugar, a ver qué sucede, hay un montón de cosas, pero tenés más confianza en los juegos, tenés más confianza en los teléfonos. Voy a ganar en los juegos y la hubo el teléfono, así que voten a la hubo. Bueno, ahí está entonces, muchísimas gracias Nahuel. Confiado el equipo verde, dice voy a ganar los juegos y la hubo los teléfonos, pero hay que jugar porque uno de esos cuatro se va hoy, tenemos un experimentado y es Nicolás Occhiato. Para eso está Fierita Catalano. Arranca la competencia y la placa quedó así. El nominado número uno es Federico, la nominada número dos es Laura, el nominado número tres es Nicolás, el nominado número cuatro es Nahuel. Ya comienza a medirse la decisión del público. Uno es Fede, dos es Laura, tres es Nico, cuatro es Nahuel. Los teléfonos ya están abiertos y tu decisión va a salvar a uno de ellos cuatro de abandonar combate.